muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal hoy estrago el vídeo de mi segundo git one abatido en la reserva de lighton y sin más preámbulo comenzamos delante escuchamos ruido vamos a mirar sí 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 otro otro vamos a ver vamos a ver vamos a ver toma 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 perdón 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 por la por la emoción vaya vaya que era un gris guán vaya que era un gris guán voy a poner el mapa para que veáis desde el puesto en el orden ido ido andando hacia hacia el lago y como habéis visto ha venido solito el animal solito el animal madre mía del amor hermoso no me da el tiempo ni a mirar la puntuación y ya estamos llegando a la zona de chela pero recordad desde el puesto de gris guán madre mía del amor hermoso vamos a ver la puntuación que nos da vamos a ver sí sí un gris guán cuatrocientos catorce con veinte este sí tiene la cuerna bonita que cornamenta no no como el primero que maté que era más feo que pegar a un padre madre mía que cornamenta que equilibrada que preciosidad vamos a disecarlo y voy a poner otra vez el mapa para que veáis donde donde ha sido abatido veis ahí en el lago al lado del puesto del orden bajando todo recto y nos vamos al pabellón de trofeos ya estamos en el pabellón de trofeos ya lo tenemos disecado madre mía qué preciosidad con la cámara vamos a acercarlo para que podáis verlas la cuerna que tiene que nervios que nervios vamos a ver nos acercamos a ver un detalle de la de la cuerna ahí lo tenemos y no vamos a montar el vídeo si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal y como siempre os digo muy buena suerte y buena caza hasta la próxima